Hola a todas y a todas, bienvenidos a mi canal, otra semana más Bueno el vídeo de hoy es muy típico, muy sencillo, además no va a ser la gran cosita Pero bueno, es para pasar aquí un rato con vosotros Es sobre a quién matas, a quién salvarías y con quién te casarías Así que vamos allá mismo La primera acción, a quién matas, a quién salvas y con quién te casas Entre Maite Perroni, Ruth Lorenzo y Emma Watson Yo creo que me casaría, vamos a empezar por lo bueno Con todo este respeto, los gustos de todo el mundo, eh, antes que nada porque aquí me van a caer muchas guardas Creo que me casaría con Emma Watson Salvaría a Maite Perroni Pero porque está Ruth Lorenzo, lo siento Se la carga Y porque no puedo matar a mis propias manos No hay problema, es que no puedo, es que tiene una voz que, guau Se te ponen los pelos de punta la voz que tiene Y tiene canciones muy buenas Pero no he visto personas más preocupantes en mi vida, os lo juro, o sea, es que Bueno, pues yo voy a empezar al contrario Mato a Ruth Lorenzo Lo siento Pero es que las dos que hay No puedo con la vida O sea, salvo a Maite Perroni Forever, siempre juntos Y me caso con Emma Watson Para que me cuente todos los de Harry Potter Este sería un matrimonio maravilloso Te me has copiado No me daría, no, yo no me daría la vida para que me contara todo A quien lo tengo apuntado, ya no lo sabe, sorpresa Males, a quien matas, a quien salvas Y con quien te casas entre, Little Me Las cuatro Hostia, ahí te haces un guay Becky J y Dulce María Eso no es caso Ya lo sé Es que he sido un poco mala en todos Vamos a ver, me caso con Dulce María Lo siento, la ha muerto de hace muchísimos años Son ya, es un matrimonio, mejor dicho Tantos años Ay, me maría de mí Es que es muy difícil No mataría a ninguna, eh El problema es que El tipo de música me encanta el de las Direct Miss y de Becky G Pero yo soy más de Becky G Entonces la salvo y mato a las cuatro Me cargo de un plumazo a cuatro Qué lástima Pero no, me quedaría ambas Dios Sí, sí, sí No sé qué voy a hacer con mi vida en este momento Amo a las seis, ¿vale? O sea, yo, amor platónico Pero me voy a guiar Por lo que escucho musicalmente, ¿vale? Porque es que si no, no sé por dónde ir A la trampa No es trampa Son los años de matrimonio No, no es trampa Lleva toda la vida No mataría a ninguna Y me casaría con las seis Pero qué hago con mi vida A ver Me caso con Lady Miss Muy bien Ella es de cuatro en cuatro Hombre Si no me mola Salvo a Becky G Y se carga la Dulce Y me cargo a Dulce, María Ay, madre mía Tantos años Y lleva un plumazo y se la carga Qué lástima, mi Dulce Es que comprenderme O sea Es que me casaría con las seis Pero qué hago No puedo dirigir a ninguna Pues elijo musicalmente Entonces mañana la escucho Ahora está entre Me habrá puesto a Nita Ahora Miley Cyrus Y... No lo hablé de tambores Black Lively Vale ¿Yo o tú? No Me cargo a la Miley Cyrus Lo sabía Lo que he hecho A la primera Sorry, pero... Perdona O sea Me has plantado a Rita ahora Que es mi cuñada Con... Black Lively Que es mi mujer Vamos a ver a Rita ahora Inciso Es que me has venido a la mente Es decir Si Black Lively es mi mujer Es que me caso con ella Es mi mujer O sea Esa es la perfección ¿Entonces con quién te casas? ¿Me caso con la Black Lively? Sí, ya vale Mi mujer Ya es mi mujer Rita ahora es mi cuñada No me puedo casar Por eso la salvo Porque es mi cuñada Y me cargo pues a la... A la Marisario La que me da igual La verdad Esa no me ve ni me ve No sé No me da igual Yo tengo aquí otro dilema importante ¿Vale? O sea Es que maldita la hora en que me he puesto a poner los nombres Se lo juro Ay... Cállate a la Marisario Eso no pasa nada Ya tiene una buena vida con el... Con el Lía, ¿no? Sí A ver si le cambió el nombre a Chico Es que... No puedo no matar a ninguna Ahora mismo no escuchas a Marisario ¿Puedo tú lo digas? Algo lo digo ya Me caso con Rita ahora Pues son mi cuñada No, ¿viste? No me parece Ay... Ay... Es que no sé qué hacer con la vida Es que Break Leaver es la diva máxima de la actuación Sin contar a la cota Salvo a Break Leaver y... Y mata a Marisario Es Marisario Lo siento, sorry Es que ¿qué hago? La pieza es así La Black Levery es... No, no, no hay más No, no me deje tan... Es que ahora viene uno peor ¿Ven Leaver es tu cuñada ahora? ¿No te ganas? Viene uno peor Ya no sé, me lo has puesto a Nike No, eso es grave No, no, no hay hombres Ah, no hay hombres Claro, porque si no siempre me caería con el hombre ¿Qué es eso? Es que decido no poner hombres Porque es que si no No puedo matar a ninguna Solamente a Harry Styles No, tampoco Ya me gusta Antes no me gustaba Yo a uno que no me gustaba Y ahora me gusta también Selena Gomez Anaí Y Dakota Johnson Ay, me quiero llorar ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo el primero? Quiero llorar No lo juro ¿Sabe quién vas a matar? ¿Yo o tú? Es que... ¿Yo o tú? Lo que quiero Yo lo tengo claro ya Yo no Ay, de verdad voy a llorar, de verdad Mucha presión para mí ¿No dijo yo que no tengo claro? Y lo paso a lo que estaba soledad Me caso con Dakota Johnson Ay, yo me no sé qué... Ay, de verdad 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 Espérate ¡Qué fuerte! Lo voy a explicar, lo voy a explicar Tanto Anaí es la perfección Lo voy a explicar Yo me haría lesbiana por Anaí Ay, o no, ay Toma El nivel y el nivel de perfección Luego salvo a mi Anaí, obviamente Porque tiene que estar en la vida Pero Anaí Ya tiene hijos y todo No Me has decepcionado como persona Es que tú, Selena, estás soltera La mía es una... ¿Y eso que tiene que ver? No, con Anaí Qué fuerte Anaí la sal, los hijos ¿Habéis visto mi frente? Estoy con un tema... Me abrías siempre Que estoy con un tema Que me voy a cargar a alguien Y mato a la Selena Así de gratis Tú vas a matar a mi Anaí Yo mato a la tuya Tengo un dilema importante Porque está mi cantante favorita Selena Y mi actriz favorita Dakota Johnson Ahí estaba yo Ahí estaba yo Entonces Ahí estaba yo Pero como matrimonio Mejor Dakota Lo veo A ver, me voy a guiar por personalidad ¿Me caso con Dakota? Pero todo esto es por personalidad Porque a mí me pasa una que otra Yo me hago lesbiana por la Selena Y por Dakota siempre he dicho Y yo, yo Tú no, tú no No, 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 no Tres No, no Tres No, no Dakota, Black, Libra Y Anaí No Lesbiana calla No hay estrés Solo Solo debes Eh, bueno Que Tira la Que me vas a tirar Y ya salió Que luego Obviamente salgo a mi Selena Y mato a Anaí Si tuviera que descuartizarla Ante ellas La descuartizaría No también las enla Pedacito por pedacito Ay, de verdad Esto es muy difícil No sé Porque Porque he decidido Hacer estas personas En este vídeo Yo me caso con Jamie Donald Ah, yo también Compartimos su matrimonio Salvo a Justin Bieber Salvo a Poncho Herrera Ay, Luke Porque Hillary ya está muerto Borramos, borramos Púchame, púchame Porque Hillary ya está muerto ¿Qué hago? ¿Y Luke? Ay, no, no Te ha salido Justin Te ha salido Justin En el corazón Así No, el otro no lo matas No lo nombras Y ya está Pero es que a quien mato Que me gusta Ajá, que sabes Y ya lo has dicho Que me gusta también Yo no sé a quien mato Pero voy a buscar a alguien Espera ¿Quién me cae mal? Tiene que haber algún hombre En este vida Que diga No puedo verlo Es que hay mujeres Lástimo Bueno, yo no lo sé Se me ocurre uno Pero no puedo decirlo Y no es público Tony Aguilar Cierto Decidido Me caso con Jamie Donald Salvo a Justin Bieber Barra Barra Luke Hermes Barra Di Bateman Yo Vale Ponchito Barra Di Bateman Y Matamos a Tony Aguilar Es que nos calman Cada cosa Es un tema No lo matamos Esto es un decir Obviamente Pero es Tony Y bueno Hasta aquí el video de hoy Gracias a los conciertos Que hace Pero ya está Volvemos a intentarlo Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros A ver el canal de la sister Darle a la campanita Activar las notificaciones Y todos los viernes Video aquí Sí Y los miércoles De momento En Guapal Con nueva historia Así que pasad a leerla Adiós Mua Adiós